Seguimos avanzando, sí como no, aquí con el compapaco, como no Compadero que detrás de la ingeniería, de las inéditas, dice más o menos así Estoy arrepentido, lo que siento yo por ti Si amarte es un pecado, pues yo siempre pecaré Es que nunca he conocido una persona como tú Y le grito a todo el mundo que siento Es que te amo como nunca yo he amado Con un beso dejo todo y regreso No me importa si nos quieren ver juntos Es que te amo Es que te amo y quiero que lo sepan No me importa Que lo sepa el mundo Estoy arrepentido, que somos uno para cual Y aunque todo nos prohíban, no hacemos nada mal Eres una adicción que tengo y no la puedo dejar Y le grito a todo el mundo que siento Es que te amo como nunca yo he amado Y con un beso dejo todo y regreso No me importa si nos quieren ver juntos Es que te amo como nunca yo he amado Es que te amo y quiero que lo sepan Y no me importa Que lo sepa el mundo Que lo sepa el mundo que yo he amado Que lo sepa el mundo que yo he amado Que lo sepa el mundo que yo he amado